Hay eventos que en retrospectiva entendemos que se convirtieron en turning points, en puntos de inflexión, en bisagras de la historia. New Topographics es uno de ellos. Voy a revisar este libro que es una edición o reedición del catálogo que originalmente derivó de la exposición New Topographics que organizó William Jenkins en el año 1975 en el George Eastman House International Museum en Rochester. En ese momento William Jenkins se planteó la idea de congregar a un grupo de fotógrafos que estaban con poca comunicación entre ellos pero que compartían una idea y la idea se consolida en este nombre que en esta reedición se vea solamente el título pero no el subtítulo. Y el subtítulo de la exposición, o sea el título de New Topographics, fotografías de un landscape alterado por el hombre. Probablemente ya en este momento no necesitamos hacer ese énfasis pero en su momento lo que estaba detrás de esta tremenda exposición que nuevamente en su momento no fue apreciada pero en retrospectiva es inmensa era la idea de que estábamos enfrentándonos a un landscape, a un paisaje progresivamente alterado y muchas personas vivían toda su vida o podíamos estar enfrentando a diario a paisajes que no eran naturales como aquellos que buscaba y presentaba pioneros como por ejemplo Ansel Adams o el mismo Hugo Cremas. Entonces la fotografía que aquí se quiso presentar es la fotografía entonces de esos paisajes que no son los paisajes ideales sino son aquellos paisajes que existen y con eso estaba de manera indirecta retando el concepto del paisaje. Ya el paisaje no era algo que buscábamos sino el paisaje es lo que teníamos enfrente tal como estuviese. Bill Jenkins entonces congregó a una serie de fotógrafos, la mayoría norteamericanos con excepción de Brian Hiller-Berker para que formaran parte de una exposición colectiva bajo esa idea. La idea de buscar esas nuevas topografías que nos dieran cuenta del paisaje que estaba enfrente de nosotros y también como segundo objetivo facilitar la mirada de esos paisajes porque nada mejor que la fotografía para conciliar nuestro posible rechazo o negación hacia esos paisajes que estaban permanentemente o irreversiblemente alterados y en lugar de rechazarlos, armonizarlos porque era el paisaje realmente con el que teníamos que vivir. Esta edición no es la edición de 1975, aquello fue un catálogo, esto es una edición hecha en el año 2012, bueno fue a propósito del remontaje de la exposición, aquí hay algo que viene de la ventana pero lo voy a dejar a propósito del remontaje de la exposición en el centro en la George Eastman House y después itinerante y el socio de la George Eastman House para este proyecto fue el Centro de Fotografía Creativa de la Universidad de Arizona y una cosa interesante es que el Centro de Fotografía Creativa de la Universidad de Arizona que mantiene unas colecciones fabulosas, voy a mencionar otras en otro video, se creó, se gestó en 1975 y 1975 también es un año sumamente especial para el arte y particularmente para la fotografía porque se consolidan las primeras visiones conscientemente postmodernas y además puntos de cambio de la visión de la identidad y del retrato con, por mencionar dos nada más, el trabajo consolidado en ese momento de Diane Arbus y el trabajo que comenzaba a expresarse de Cindy Sherman. O sea que el año 1975 es tremendamente importante y New Topographics es absolutamente esencial. Lo tengo que decir de esa manera, los que nos dedicamos a la fotografía, al arte de la imagen, de cualquiera digamos de las aproximaciones, el no conocer esto es un hoyo que no nos podemos permitir y es tan importante y es tan denso que le voy a dedicar pocos minutos, pero no para despacharlo, sino porque hay tanto que hablar sobre esto y hemos dedicado seminarios completos, meses completos a su estudio que lo que pretendo hacer con este video es básicamente motivar. En esta edición se incluyen varias cosas muy curiosas entre los textos. Uno de los textos, y esto se consigue en internet, es un diálogo entre dos personas, era una pareja que estaba viendo la exposición original y lo que podemos rescatar del diálogo es su confusión sobre lo que estaban viendo. Ahí la mujer le dice al hombre, bueno, la verdad es que yo no entiendo qué pretende mostrar con esta imagen. Estaba hablando sobre la sección donde estaba Stephen Shore. Y entonces la esposa decía, bueno, quizás cómo se ve la presencia humana en ese lugar. Bueno, total que se creaba toda una confusión. Esta, y es otra cosa interesante, estas entrevistas fueron fruto de un trabajo de investigación de estudiantes de fotografía que eran estudiantes de Joe Dio, que era uno de los fotógrafos que participaba, fotógrafos y docentes que participaban en la exposición. Esta es una visión de la sala de la exposición original. Bueno, vemos también en Historia de 1975 la manera de montar la exposición. El trabajo inicial, el texto, digamos, inicial que está acá de Britt Salveson, es un texto que no es el texto original, el texto original se reproduce al final, sino es un trabajo inmenso, maravilloso, un trabajo quizás de lo mejor que se ha escrito sobre cómo es la evolución en la percepción del paisaje, porque no solamente incluye el análisis de los precursores, ¿no? Había mencionado ya a Walker Evans, también a Ansel Adams, sino que después entra en el trabajo de esos fotógrafos que en ese momento estaban bebiendo de esa tradición, pero entendiendo que lo que tenían enfrente eran topografías absolutamente diferentes y que había que volverlas, volverse a aproximar a ellas, como Joe Dio, como Louis Paltz o como Berne Hiller-Bekker. Y este trabajo no se queda en la percepción y en el trabajo de estos autores en ese momento, en 1975, sino que le sigue el rastro tanto a los autores como al movimiento en sí. Por eso es que es tan denso, tan completo, es un trabajo al cual, como decía antes, le hemos dedicado meses completos. Bueno, aquí tenemos a Joe Dio fotografiando desde lo alto, después ahora vamos a mostrar algunas de las imágenes, ¿no? Stephen Short, de acá. Voy a avanzar un poco más rápido. No solamente es un estudio, digamos, formal, sino también estilístico. Hay, digamos, las comparaciones también con las coincidencias socioculturales de la época. Aquí vemos uno de los grits de los Beckers. Esto es Louis Paltz. Y en este segundo texto se recorre un poco cómo fue el montaje de la exposición. William Jenkins en ese momento era, que fue el creador, era curador para fotografía del siglo XX de la George Eastman House. Hice un trabajo realmente fabuloso de, bueno, creo que lo más importante fue la identificación de los autores que tenían que participar. Hay varias notas curiosas, entre ellas que los Beckers, Brian Hiller-Bekers, no vieron nunca la exposición, ¿no? Bueno, entramos a la selección de alguna de las imágenes. Esta es una selección ampliada, no es total, pero es una selección ampliada. Es más que la que estaba en el catálogo original, ¿no? Y primero tenemos a Robert Adams, que no tiene nada que ver, desde el punto de vista de parentesco, me refiero con Ancel Adams. Y Robert Adams nos muestra la visión de los suburbios, ¿no? O sea, las casas prefabricadas que de alguna manera empezaban a ocultar el paisaje. Este tipo de paisaje natural, que es el paisaje que se convirtió en el paisaje común para muchos de los norteamericanos. Fíjense cómo el paisaje de alguna manera interviene a nuestra, perdón, cómo el hombre con sus edificaciones interviene en nuestra visión del paisaje. Y esta imagen, y en esta imagen me quería detener solamente unos segundos, porque tiene un parecido formal tremenda con algunas de las imágenes de Ancel Adams. Una en particular, en la que están las rocayosas, y en el primer plano hay una explosión de piedras, ¿no? Si sustituimos las piedras por estas casas móviles, casas rodantes, creo que podemos entender la transición entre una cosa y otra, ¿no? Este es el fenómeno que también conocemos de estos pueblos que comenzaban así, con estas casas móviles, porque estas casas eran habitadas por personas que estaban técnicos, profesionales que estaban moviéndose hacia esas zonas para ejercer trabajos de extracción, de producción, ya sea de minerales, petróleo, etc. Esa es la típica visión del nacimiento de los campos petroleros. Y una nueva concepción de la vida del paisaje. Este es Robert Adams. Esta imagen forma parte también del espíritu inicial con que Jenkins convoca a los fotógrafos. Que era, he hablado también en otros videos de eso, que era la aproximación objetiva. Es decir, son fotografías que no representan, en su gran mayoría, algunas se salen un poco, pero en su gran mayoría no presentan un punto de vista. No tienen una posición crítica. Es una posición fundamentalmente objetiva de colocarse frente a la situación y registrarla. Robert Adams, gran maestro y además, no solamente en el caso de Adams, maestro, fotógrafo, sino también escritor. Y libros como ¿Por qué fotografía? ¿Por qué la gente hace fotografía? ¿Por qué? Y la reflexión sobre la belleza son libros clásicos de Robert Adams. La incorporación de estas líneas acá. Luis Valtz fue uno de los que inicialmente también contribuyó al concepto inicial junto con Jenkins. Y Luis Valtz se preocupa más, nuevamente esta luz que está aquí viene de la ventana, pero no lo quiero quitar, es realmente muy linda. Y bueno, son condiciones de lectura. Luis Valtz se concentra más en los procesos como de gestación o de crecimiento de la alteración. Y es como si estuviésemos viendo aquí en estos lugares en el que pareciera que están construyendo plantas o galpones, instalaciones, en el que comienza entonces el terreno a cambiar y después empiezan como a salir estas cosas que son los tubos, los outlets, etc. Entonces los procesos como de crecimiento con una cierta analogía a los procesos naturales y los postes. Y esto como también una analogía a los hitos naturales como los árboles a los que estamos acostumbrados. Esa es la apuesta de Luis Valtz. Y cómo se da esa simbiosis. Entonces en algunos casos son procesos que están en ejecución, no están terminados, quedaron sin terminar, se confunden con el paisaje. Estos diálogos. Está maravilloso también el exterior y el interior y sus semejanzas. Entonces esos procesos como de creación que llega un momento en el que uno no sabe, y eso ocurre mucho en nuestros países, si algo está a medio de construir o está abandonado o está a medio de construir. Un poco la reflexión aquí de Luis Valtz. Y algunas, digamos, imágenes de procesos, digamos, ya totalmente realizados y construidos. Y nuevamente con ese enfoque frontal totalmente objetivo. Y cómo después de construidos quieren de alguna forma recuperar cierta semblanza de lo natural. Beren y Gila Baker estaban más que consolidados ya en este momento, en el 75. Ellos lo que hicieron para la exposición fue aportar imágenes de Canadá y Estados Unidos. Sobre todo de los Estados Unidos, estas dos primeras son de Canadá. Pero ya en ese momento ellos habían publicado lo que para mí de la secuencia de libros era el libro más importante, que era el de esculturas anónimas, que era su planteamiento de ver o asimilar esas estructuras de producción que habían quedado de alguna manera relegadas, abandonadas, percibirlas como esculturas. O sea, como algo que iba a formar parte del paisaje por mucho tiempo y quizás para siempre. Y que en lugar de verlo como instalaciones abandonadas, eran esculturas porque eran obras de personas que tuvieron la idea de que esos fuesen hitos. O sea, la percepción de esas esculturas anónimas es lo que dirige el trabajo de los Bécquer, que los Bécquer aportaron a New Topographics. Esto es en Pennsylvania. Estas estructuras que después se irían progresivamente mimetizando o regresando a la naturaleza. Joe Deal, uno de los autores más, yo diría, innovadores conceptualmente para New Topographics, él presentó unas visiones desde arriba, él buscaba posiciones elevadas, para entonces presentar el terreno de manera distinta a como lo presentó. Y hay una relación tremenda del trabajo de Joe Deal y del trabajo de Ansel Adams. Pero esos valles, los valles de Joe Deal, son los valles de esas edificaciones pequeñas que eran de las personas que ya empezaban a vivir fuera de las ciudades. Esto es Albuquerque. Entonces empezaban a darse estos fenómenos, estas urbanizaciones satelitales o periféricas, en las que habitaban personas que querían tener quizás más espacio, aprovechar también oportunidades económicas. Todo este trabajo en la zona de Albuquerque. Esto es maravilloso, ¿no? Como visto desde arriba el valle empieza a cambiar con estos elementos que empiezan a surgir. También cómo se crea una nueva literal topografía, ¿no? De los senderos originales con los nuevos senderos, la mezcla y la contradicción entre ellos. Es impactante realmente el trabajo de Joe Deal. Nuevamente, estoy pasando rápidamente y con intenciones de motivación. Frank Goelk nos presenta la vivienda. Nótense que en el caso de lo que hemos visto hasta ahora, no hay presencia humana directa. Obviamente está la huella humana, porque entendemos que estas son no solamente creaciones del hombre, sino también lugares de habitación del hombre. Entonces, él presenta su visión. Es una visión un poco más... Aquí es donde yo mencionaba antes que se sale un poco de la visión objetiva, porque si notamos que hay una cierta posición en la que vemos sarcasmo e ironía en algunos puntos, como, digamos, hay una en particular... Ah, ven acá. Un río baulado, que ya no es río ni es nada, ¿no? Que se convirtió en este canal de irrigación. Entonces, esto, por ejemplo, ¿no? Tour parking, las flechas y al final, digamos, tour hacia qué, ¿no? Esta estructura acá y el paisaje al final, ¿no? Entonces, hay una cierta como ironía en las imágenes de Frank Goelk, que se aleja un poco de la visión predominantemente objetiva de los otros, ¿no? Y acá hay Kmart y el landscape. Como esto, por ejemplo. Evidentemente, contradictorio. Esta verja que separa no sabemos qué. Nicholas Nixon, que lo conocemos por otros trabajos, el gran trabajo de las hermanas Brown, de las hermanas de su esposa, bueno, y otra serie, pero sobre todo ese, Nicholas Nixon hace un trabajo bellísimo sobre Boston, se concentra en Boston, y como lo que en algún momento fue un valle habitado por nativos, americano, se convierte en esta zona hiperdensa, ¿no? Y maneja un registro que va entre las claves baja y las claves altra, fabulosos. Un manejo magistral, además, son tomas elevadas, aéreas en algunos casos, y el manejo del horizonte, la coincidencia del horizonte con algunos de los edificios, y es absolutamente intencional, lo notamos porque la imagen quizás con mayor coincidencia es con la que cierra. Entonces, bueno, el manejo del angular, el paisaje citadino, en algunos casos la costa, vista desde arriba, hay una constancia sobre el horizonte, la presencia del horizonte. El trabajo tiene gran similitud con el planteamiento también de Stephen Shore, a pesar de que Stephen Shore incorpora el elemento humano directamente, y también el lenguaje del color. Es muy preciso, es muy elegante el trabajo de Nicholas Nixon. Y acá al final, tenemos entonces este horizonte y la coincidencia en el reflejo de este edificio de vidrio, ¿no? John Schott hace uno de los trabajos más simpáticos, ¿no? Que él recorre la ruta 66, esta famosa carretera emblemática en los Estados Unidos, entre San Francisco y Las Vegas, y él lo que hace es un registro de los hoteles, los moteles. Y esos moteles, la ruta 66, cómo de alguna manera quieren rescatar, entre comillas, porque es muy, en algunos casos es realmente patético, el paisaje original, ¿no? Entonces, la rememoración de cómo eran las edificaciones en el periodo colonial, la mezcla, digamos, del español y el inglés, ¿bien? Este tipo, digamos, de elementos que unen la rueda de la carreta con la vegetación, es muy, es sumamente simpático. Hay uno, un caso, si le notamos rápidamente, que este tipo de edificaciones con curvatura, pero este es un poco más orgánico. miren esto, ¿no? Este hotel en el que las habitaciones rememoran las tiendas indígenas, pero con la antena saliendo por arriba, el aire acondicionado. Esto recuerda un poco el trabajo de, parte del trabajo de Robert Frank and the Americans. El nido motel aire acondicionado, dos por cuatro dólares. Y aquí tenemos a Stephen Shore. Stephen Shore presenta su trabajo en color, parte del trabajo que después se consolidaría en Uncommon Places, en el que discutiremos en otro video mucho sobre Stephen Shore, pero, bueno, es que de manera los planos se consolidan, cómo conviven en una misma visión, lo industrial, lo habitacional, lo rural. También el trabajo con altísima resolución con esta película que permite recorrer y ver muchísimos elementos en esto, que él llamó Uncommon Places, porque eran lugares que realmente son comunes, pero visto de esta manera y recorrido de esta manera se convierten en, y nos damos cuenta mientras más lo recorremos, que realmente son poco comunes. O que los convertimos en poco comunes cuando empezamos a analizarlos. Esa es una de las imágenes más difundidas de una de ellas, del trabajo de Uncommon Places, y cuadra perfectamente con el concepto de New Topographics. Aquí quizás una de las derivadas, este es como un punto de partida en la que derivaría gran parte de los shorts, estas visiones que son casi que cinematográficas, en donde las personas están acá, el semáforo, etcétera. También el lenguaje del color lo maneja muy bien, pero son escenas como extraídas de una película. O sea, como algo estaba pasando, se capturó y después sigue pasando. Tienen ese carácter cinematográfico. gran trabajo el de Stephen Shore. Henry Weitzel nos lleva entonces a qué pasa, qué pasa luego. Entonces vemos esta quizás de la imagen más dura, cómo la naturaleza de alguna manera se resiste a esta alteración, a esta toma. Y cómo también lo que sucede acá, aquí también, el tema del horizonte falso. La finta, el artificio. La resistencia de ambos lados. Este teléfono aquí, móvil en el medio de todo esto, que nos recuerda al trabajo de Walker Evans, claro, con intenciones diferentes, porque Walker Evans presentaba esto porque su idea era presentar una visión moderna de un Estados Unidos que estaba en construcción y una de los señales de esa modernidad es precisamente las comunicaciones. El teléfono que llegaba, el tren que llegaba, el correo que llegaba. Siempre me ha parecido que no está de gratis este stop aquí. Trabajo en el tren Colorado, Hollywood. Esta quizás es una de las imágenes más, bueno, el autorretrato, pero las imágenes más reproducidas de Henry Weitzel en The New Topographics. Formalmente es maravillosa, ¿no? Entonces, reflejo y el primer plano de la... Y este tipo de contradicciones y de resistencias. Al final del libro está el catálogo original. Como era con el texto también original de Bill Jenkins. Agradecemos muchísimo que en el libro lo presenten aquí. Y luego, y esto seguro que fue insistencia de la George Eastman, está la ficha técnica de cada una de las imágenes, no solamente las que están en el libro, sino las que se presentaron en la exposición del 1975 con técnica tamaño, cómo fue, cómo llegó la obra a la exposición, etcétera. Al final del libro tenemos otra cosa que es absolutamente invalorable, que es la bibliografía. Porque no es solamente de los trabajos iniciales de los autores, sino de todas aquellas referencias que cada uno de los autores hizo. Entonces, es una bibliografía extendida fabulosa. Por ejemplo, está el trabajo de Bartes de Escritura Bajo Cero, perdón, anotado por Susan Sontag, que es el trabajo de Blake, los catálogos de Bering y la Baker. Entonces, es una lista extensa de la bibliografía que podemos y debemos tratar de, el trabajo de Disolution también, y debemos consultar. Y después, los créditos fotográficos de aquellas imágenes que no eran las que formaban parte de la exposición. Nuevamente, New Topographics es un hito, es un hito que no podemos dejar de entender y comprender. New Topographics marcó el cambio definitivo en la concepción del paisaje para la fotografía. Y todo, repito con mis palabras iniciales, todo aquel que se dedica a la fotografía, ya sea desde la aproximación, de la observación, de la revisión o de la realización, no puede de ninguna manera ignorar esta gran obra.